Radio Reconquista está celebrando su aniversario aquí en Villa Tranqueras. Estamos junto a los responsables de la misma, señores Eberildo Viera y Lucy Graude Viera, con quien vamos a dialogar sobre este acontecimiento tan especial para nuestra villa. Eber, la bienvenida, el agradecimiento de Tranqueras por esta calurosa amistad que ha surgido desde hace tanto tiempo y te pedimos a ti y a Lucy que le cuenten a la teleaudiencia precisamente cómo nació esa relación tiempo atrás. Bueno José, en principio, buenas noches para ti, para los televidentes. Y nos sentimos muy contentos, muy honrados de estar aquí en Tranqueras. Hace muchos años que sentimos en esta villa aquel calor humano y aquella receptividad, aquella fuerza, que a veces las grandes ciudades, y no refiriendo a Marribella especialmente, sino a cualquier otra, se pierde un poquito. Y que en las pequeñas poblaciones y en estas como Tranqueras, son pequeñas de repente en su cantidad de gente, pero son enormes, son grandes en su calor, en su corazón y en su cariño. Y bueno, con relación a nuestra posición, a nuestra unión con Tranqueras, voy a dejar a mi señora Lucy que explique un poquito eso. Bueno, realmente es una alegría siempre venir a Tranqueras, yo lo hago desde mi más tierna juventud, se puede decir. Y acá siempre coseché muy buenos amigos. Entonces cuando se planteó el venir a trabajar con la radio, en el deporte, en Tranqueras, me encantó la idea de ponernos la camiseta de Tranqueras y venir a transmitir todos los partidos, todos los eventos de fútbol, y luego representar a Tranqueras o con la camiseta de Tranqueras acompañar con Fraternidad Deportiva, porque Tranqueras es la villa que no tenía la radio. Corrales tiene su radio, Bichadero tiene su radio, y Tranqueras tenía que tener. Entonces Reconquista inmediatamente adoptó a Tranqueras, nos pusimos la camiseta y de ahí comenzó a surgir nuestro amor por esta villa, por esta gente tan amiga, tan generosa. Y en cierta medida Tranqueras nos ha adoptado a nosotros también, ¿verdad? También, porque ya nos sentimos un poco de la casa, ¿no? Bueno, y ahora, bueno, como el aniversario de la radio lo festejamos en septiembre, fue el 15 de septiembre, tratamos que dentro de la semana aniversario de la radio, Tranqueras también estuviera incluida en la programación. Y esa programación consta de, bueno, ahora de mañana se está llevando a cabo un periodístico donde tendremos la presencia de las autoridades departamentales, vendrá el intendente, don Martín Padern, y vendrán también seguramente el secretario, algunos ediles, pero fundamentalmente la gente, la gente de la villa puede arrimarse hasta la mesa de trabajo nuestra que está ahí en la puerta de la Junta, y desde ahí vamos a conversar todo lo que se vive en Tranqueras, todo lo que palpita, toda esa fuerza, esa cohesión que existe en la gente de Tranqueras y que se manifiesta en clubes de servicios, en instituciones de carácter benéfico en pro de la comunidad. Eso sería lo primero. Luego, a las 2 de la tarde, vamos a hacer un paseo en bicicleta por la villa, invitamos a todos los que tengan bicicleta, que las decoren, que las arreglen, y vamos a hacer un paseo de reconocimiento por la villa en bicicleta, y anteriormente a eso, tenemos la colaboración del Cuerpo de Bomberos Local, que va a hacer una demostración de salvataje, de un incendio, y también de Policía Caminera, y de la Policía de Rivera, del Cuerpo de Apoyo, que estará con una demostración de los perros policiales, y Caminera, con una demostración de la ayuda tan invalorable que presta al viajero cuando está en ruta. Eso antes del paseo. Luego hacemos el paseo y por hoy culminamos la actividad acá. Mañana domingo nos venimos al Artiga Fútbol Club de noche y vamos a hacer un baile para festejar. Todo aniversario tiene que tener un baile. Si no se baila, parece que no se festeja. Tenemos un baile en Rivera, hoy sábado, pero vamos a tener en Tranqueras el domingo, el baile en el Artiga Fútbol Club con tinta roja, un baile familiar, un baile que queremos que concurra toda la gente, que disfrute, vamos a tener muchos regalitos, vamos a elegir a una reina que nos representará, será la representante de Radio Reconquista acá en Villa Tranqueras, con unos premios muy valiosos, y bueno, en general esa es la programación, con la esperanza de cada vez estrechar más los lazos de unión entre Reconquista, Villa Tranqueras, porque ustedes saben que muy próximo Tranqueras tendrá Tranqueras Video Cable. Ese emprendimiento que lo abrazamos nosotros también, mi marido y yo, para que Tranqueras pudiera ser, va a ser la primera que va a tener el video cable en el interior del departamento, con la autorización correspondiente por la Presidencia de la República. O sea, nosotros vamos a tener una estación de video cable que Tranqueras va a recibir ocho estaciones, en principio ocho estaciones nacionales, internacionales, y un canal local, por donde estamos ya expresando nuestras palabras. Así que, indudablemente nos estamos queriendo arrimar y mucho a Tranqueras, así queremos que los tranquerenses así nos sientan, y así nos, bueno, nos sigan manifestando el cariño como hasta ahora. Muchas gracias por la presencia de ustedes, las declaraciones, la despedida junto con la buena suerte. Muchas gracias a ti, José, muchas gracias a Tranqueras, a Juan Carlos, a Tranqueras, a Rivera, bueno, y a todos los que colaboran con este esfuerzo que estamos haciendo por el bien de todos. Muchas gracias.